Lo que dictan las estrellas Aries, con la llegada del otoño, la suerte en el trabajo se verá influenciada por el cambio de estación. Un proyecto que creías marchito como las hojas que caen, podría revivir y traerte grandes beneficios. Aries, mantente alerta a nuevas oportunidades que surjan en este tiempo de renovación. Tauro, el otoño trae estabilidad financiera. Un dinero inesperado podría caer como las hojas de los árboles, justo cuando más lo necesitas. Tauro, confía en tus seres queridos para recibir apoyo y enfoca tu energía en equilibrar tus recursos para los próximos meses. Géminis, la inspiración otoñal nutrirá tu creatividad. Una idea o proyecto que has estado desarrollando finalmente florecerá con los colores de la estación. No dudes en mostrar tu talento y disfrutar de la admiración que recibirás en estos días de cambio.